Hola que tal amigos de Flotisieros, bienvenidos una vez más a Flotisieros, tu canal de noticias con Flot Y si señores lo tienen ahí impresionante lo que le vamos a hablar el día de hoy Yo sé que muchos de ustedes estaban esperando esto, quizás medio lo sabíamos Pero obviamente ya esto está súper extremadamente confirmado y exactamente por estos dos personajes Y si como lo ven ahí puse una sola palabra cuando ustedes saben que me gusta titular así como para centrarme Y entender que fue lo que pasó, quizás la palabra exactamente no es solo arreglamos Si no es que nunca desarreglaron por así decirlo, ¿por qué? Porque mismo Pacho con la publicación que les voy a mostrar, nombra a Kendo, lo muestra así como podemos ver acá También señores, atentos, atentos, atentos ahí que creo que hizo otra publicación Donde no lo etiqueta directamente como haría en otra oportunidad Pero si creo que es directamente para Anuel haciendo referencia como que él está apoyando hoy en día a Kendo Y no le importa como que Anuel ronque esto y lo otro Y que dijo porque Pacho fue a Miami, esta fotografía es en Miami Y parece que estaban cerca donde estaba Anuel, ustedes saben que Anuel vive en Miami Y bueno, eso también se lo tengo preparado Y por supuesto también la respuesta de Kendo a Pacho y todo esto y más señores Así que si no estás suscrito por favor recuerda suscribirte, dale ahí a la campanita Y vamos a empezar de una vez para que no perdamos tiempo y tú puedas disfrutar entonces Qué es lo que está pasando con estos dos hermanos del alma por así decirlo Nacidos en Al Qaeda Incorporated Así que chequea la publicación entonces que haría Pacho Y ahí la tienes ya en tu pantalla Podemos ver por supuesto que está junto a Kendo Caponi Y bueno, de hecho se ve un poco delgado Kendo Que eso fue una de las cosas que sí me preocupa en serio Pero bueno, ahí estamos viendo entonces a Kendo Que como les dije nuevamente se ve bastante delgado Y vamos a leer entonces qué fue o qué es lo que le escribe directamente acá el mismo Pacho Y dice La vida puede dar mil vueltas Pero cuando le pones el sello a alguien y lo llamas amigo No por cualquier diferencia de pasar se van a pelear para siempre Pero mundo, grábense esto Y etiqueta directamente a Kendo Y dice Kendo Caponi Y este servidor desde el 2010 hicimos un pacto de hermandad Y muchas, pero muchas veces nos peleamos verbalmente Pero de ahí a faltarnos el respeto nunca ha pasado Y nunca pasará Ayer escuché más de 10 temas Hijo de Pooh del Demonio de la Tinta Y mi fan y los del Brother Créanme no nos veíamos hace un tiempo Pero nos enseñamos música mutuamente Y les aseguro que mi All Star Game Que ustedes saben que así por supuesto se llama el disco de Pacho Será un super palo Debe ser que quizás, no sé De repente va a tener una canción con Kendo Caponi Aunque él dice que nos enseñamos música mutuamente Y le aseguro que mi All Star Game será un super palo Obviamente él dice que el disco va a ser un palo Pero esperemos de repente que nos sorprenda un tema ellos dos juntos Y dice lo siguiente Y el proyecto de mi hermanito Caponi está hijo de Pooh También me siento super contento de juntarnos Y más de ver que es así en silencio Lo que viene son hits pa'l mundo 100% se los aseguramos nosotros Los Al Qaeda, Forever, Caponi Te amo No importan nuestras diferencias El amor siempre nos vence Puñeta Vamos por todo Y como pueden ver de hecho El mismo Baby Rasta le manda ahí felicitaciones Y está super contento Porque Baby Rasta también es muy allegado a ambos Recuerden que estuvo también trabajando mucho tiempo con Kendo Y obviamente también es muy cercano a Pacho Que de hecho lo tiene en su disco Pero ahí no queda todo Porque el mismo Kendo Caponi En esta publicación le respondió Y le dijo un par de cosas también interesantes a Pacho Y vamos a chequear entonces que fue lo que le dijo Kendo Y bueno ya va Disculpen un momento acá Aquí Luego pueden ver entonces que Kendo le responde directamente Y le dice Yo también te amo Yo también te amo mucho Pa' Tienes un disco rompedor Lo mejor que he oído de ti Esta es tu mejor versión Disculpen que a veces Kendo escribe Esta es tu mejor versión Que Dios te me bendiga Y te dé años indefinidos de salud mi rey Te adoro muchísimo Pacho Y que bueno que te gustaron mis temas Y luego te muestro los otros Que no los tenía Pero están duros también Pero la fila de temas que tengo Para arrancar Está buena buena Con la bendición de Dios Y de amigos Que sé que en el fondo Saben que me quieren Y mucho Firmes Hasta secar las raíces Y bueno podemos ver entonces Que muchísima gente Le está bendiciendo Los duros Clio Los demás Bueno Los demás un poco Copia Bueno Vemos que mucha gente Del mundo De la industria Del género Está apoyando Y por supuesto Yo también Apoyo Esa conexión Ese junte Ese regreso Esa unión O ese no Desarreglo Por así decirlo De Pacho Y Kendo Donde los dos Se mostraron el respeto Y obviamente El amor Como hermanos Aunque siempre Han habido su diferencia Como lo dijo el mismo Pacho Creo que nunca han llegado A faltarse respeto Si han tenido peleas De hermanos Como tú Como yo Que cualquiera se puede pelear En un hermano En cualquier momento Pero eso no significa Que el hermano De uno Va a ser su enemigo Para toda la vida En todas las familias Se pelea Pero todas las familias Terminan resolviendo Porque Como lo dijo al principio Es un pacto de sangre Cuando no lleven la sangre Los dos de la misma familia Por así decirlo Un pacto de sangre Ya hace mucho más que eso Y a veces La amistad De los amigos Terminan convirtiéndote En más que eso Hasta más todavía Que un hermano Y un familiar Y yo se lo digo Por experiencia propia Y bueno señores Hay otra cosa Que me llamó poderosamente La atención La cuestión no termina acá ¿Por qué? Porque Pacho también hizo Unas publicaciones En sus historias Donde se las voy a poner Obviamente Para que ustedes Vean y verifiquen Lo que escribió Pacho Y que yo creo Ustedes me dirán Si sí o si no Yo creo Que está dirigida A Anuel Así que vamos a chequear Entonces la publicación Que yo le estoy diciendo Que haría Pacho Para que ustedes Tengan todo 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 Ustedes saben Que a mí me gusta Traerle todo Así que chequen La siguiente publicación Aunque ahí pueden ver Entonces Ya se los voy a De hecho Creo que voy a tener Que ponérselos Un poco grande También la publicación Pero bueno Primero vamos a chequear esto Voy a reproducir aquí Bueno Esta es una canción De Pacho Ustedes saben Obviamente Lo voy a bloquear Para que no tenga Problemas Ahí podemos ver Entonces a Pacho Con otro amigo de ellos Y como pueden ver De hecho Chequeen Que dice Están en Brickell En el downtown de Miami Chequeen abajo Donde dice exactamente eso Para que ustedes Sepan Y entiendan De lo que estamos hablando Por eso le estoy diciendo Que tienen que estar bien pendientes De lo siguiente Que vamos a leer Y por eso les dije Que él está en Miami Se fue a ver con Kendo Y podemos ver que De fondo está el carro de Kendo Bueno ahí estaba En la pelea Me imagino que Fue a ver esta pelea Que quizás Estaban muchos Estaban muchos De los artistas Porque también creo Que el alfa Había dicho Que se iba A juntar allá Y allá podemos Entonces Lo más seguro Es que Anuel Y muchos artistas Estaban en esa pelea Luego publica esto Dice Mi gallo Otro knockout En el segundo round Un placer estar ahí Gracias por invitarme Puñeta Síganlo Es otro orgullo Boricua Durísimo la pegada Bueno porque él estaba También Y ahorita podemos ver Acompañando A un boxeador Boricua Y aquí está Donde él Etiqueta Eric Duart Y luego aquí Esta es la publicación Yo les dije De hecho está Un poco Un poco Lejos Pero yo voy a tratar De leérsela No sé si ustedes Logran leer Voy a ver si puedo Hacer algo por ustedes Y tratar de descargarla Para que ustedes La puedan disfrutar Voy a hacer Rápidamente lo posible Para que esto lo veamos Súper rápido Señores Discúlpenme En algún momento Rápido De verdad Que estoy tratando En lo posible De que ustedes Puedan disfrutarse Bien Lo que yo les estoy diciendo Regálenme Un segundito Nada más Aquí está La publicación Y bueno Aquí está Porque yo quiero Que ustedes la vean En grande Y no digan Después que yo Aquí podemos ver A Pacho Y ok Aquí yo les voy a leer Tal cual Lo que el público Y escribe lo siguiente Tan lejos Y tan cerca Andabas Con dos mujeres Y dos seguridad Si tú eres Bien bravito Pa' que seguridad En Miami Malagradecido Me la debes Y me la debes Nos vamos a ver Algún día Ojalá no andes Con tanta seguridad Porque tú eres Un súper guapo Estás diciendo Que aquel O el otro No sirve Como persona Y que lo que no No agradecen Que uno De la vida Por ellos Como les llamas Cabrón Aquí Todos tenemos Millones O sea Aquí todos Tenemos millones Unos más Y unos menos Pero estamos aquí See you later Y ok Señores Que creen ustedes Obviamente Con quien puede Andar con seguridad En Miami Y andar así Con dos Tres seguridad Con mujeres Fíjate lo otro Yo creo Estoy No sé Casi mil por ciento Seguro que esa publicación Es directamente Para Noel Obviamente no lo iba a etiquetar Como lo vimos hace dos semanas Porque él tiene que cuidar Pero yo estoy Muy 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 seguro Que O sea Hay que juntar Dos más dos Señores Yami La pelea esta Donde seguro Estaban todos los artistas Decir que él habla mal De la gente Por ejemplo Y hacer esa publicación De Kendo Donde decía Bueno Kendo Yo te defiendo Esto y lo otro Yo doy la vida por ti Me la vas a pagar Fuiste un Embaucador Por así decirlo O sea Creo que todas Las piezas Se unen Para entender Lógicamente Que esa publicación Es en contra De Anuel Por supuesto Yo revisé Que es lo que había publicado Anuel No ha dicho nada No ha publicado nada En su historia Y por otra parte Que yo sé que a veces A ustedes no les gusta Pero también revisé Que es lo que había publicado Aunque es temprano Quizás En entender esto Y que esto se haga viral Pero también revisé Las cuentas Del dominio No ha dicho nada Las cuentas también De Cojuyola No ha dicho nada Acerca de este Este reencuentro Porque Creo que Vamos así Como lo dijo Pacho Y en otras oportunidades También entrevistamos Por ejemplo A Damián El primo de Kendo Creo que nunca Estaban peleados De verdad De verdad Porque más allá De esas peleas Diminutas Por así decirlo Son más hermanos Que enemigos Pero bueno Ahí está señores Que piensas acerca Primero del arreglo De este De que estén otra vez De vuelta ellos dos Te gustaría un tema Y también Esa última publicación Ahí que yo estoy Casi 100% seguro Que es dedicada En contra de Anuel Me gustaría muchísimo Que me dejaras tu comentario Acerca de todo eso Aquí debajo En los comentarios Por supuesto Si no estás suscrito Suscríbete Que de verdad Ya que más quieres señores Yo siempre te traigo Todo en serio Toda la melaza Tú sabes que la encuentras aquí Bien sea De todo el mundo De todo el mundo Así que por favor Dale suscribirte ahí Dale like Dale a la campanita Y que el flow Los acompañe Dale a la campanita